Hola muchachos Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Por qué haces así? Porque te da mucha pena Sean bienvenidos a un vlog más de Yuyomi Bueno, este día no es un vlog Estamos en el parque... Ah, yo pensé que ibas a decir, estamos celebrando un necesario más Ah bueno, también estamos celebrando un necesario más Como les habíamos dicho en el video pasado Que si no han visto el video pasado pueden verlo acá arriba Han regresado los retos de fin de mes Hicimos hacer un reto completamente diferente Hicimos hacer un reto completamente diferente Y hacerlo en la calle Nos explicamos rápido Como dice el pico Yo le voy a poner un reto a Yuyomi Yuyomi tiene que cumplir ese reto en exactamente 7 segundos Si no lo cumple, habrá un castigo El castigo va a ser un pastelazo Seguro en muchos lados lo han visto Pero nosotros no lo habíamos hecho Así que, sin más, vamos a darle Comenzamos Comenzamos Yuyomi, en 7 segundos di 7 marcas de cigarros diferentes No mames, yo no fumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Malboro rojos, malboro blancos, malboro azul Ay, eso es trampa porque yo no fumo Perdiste Puedes conseguir el teléfono de una chica Ay, no Y luego lo voy a romper y lo voy a quemar Pero si es muy caro ¿Ya? ¿Ya? Hola Yo estoy grabando un reto y te hago que no te olvides Porque no te olvides No te olvides No te olvides Tengo 100 segundos ¿Qué? Ay, ni siquiera me faltó Ya fueron 12 ¡Perdiste! ¡Ah! ¡Qué! Muchas gracias ¿Cómo vieron? Sergio fracasó en su intento Ay, me dio mucha pena en realidad En 7 segundos Tienes que brincar Al menos 3 veces la banquita ¿Cómo? De un lado de paro ¿Como cross? Ajá ¿7 segundos? Ajá No se te vayan a ver Ah, pues tú me pusiste el reto No le vayan a ver los calzones ¡No! ¡Eso qué! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¿Tú no explicaste cómo? ¡Tache! 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 ¿Tú no explicaste? Yo sí brinqué Te dije de lado a lado Estos brincan 1, 2, 3 Y es brincar de lado a lado ¡Claro que no! ¡No! ¡Tonto! ¿Para qué no te explicas? No, no, no Yo no estoy de acuerdo Déjenos en los comentarios ¡A nadie nos va a dejar nada! En 7 segundos Tienes que desabrocharte la camisa Y volverte a la abrochar Ah, no ¿En 7 segundos? Sorry, baby No enseñes tanto 2, 3 Ya ¡Completa! No, no dijiste completa No, sí lo dije, güey No dijo completa Sí lo dije No especificó, claro que no En tu cara vi tu trampa, güey Camisa es toda Ay, el brinco no es así Tú dijiste brincar No dijiste si con los dos pies o con uno Tú dijiste desabrocharte la camisa Tienes 7 segundos para encontrar a un perro y que te lama la cara 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, se espanta, pobrecillo Mira Oh, está bien bonito Muchas gracias Adiós, gordo Adiós Tienes 7 segundos para conseguir que alguien, quien sea, de las personas que están aquí Se suscriba al canal Ok Hola chicas, perdón Estoy haciendo un pequeño reto para YouTube Que son Eh, pide una cosa en 7 segundos Y tengo que hacer que se suscriban al canal en 7 segundos ¿Podrían hacerlo? Este, ay, nada más Vamos a subir un video antes de las Un video Cuenta con quien me dijeron que sí, ¿no? Sí, ahorita Nada más Tienes 7 segundos para pedirle La bici a alguien Y que te deje dar una vueltecita 7 segundos debo subirme a su bici Y te doler un poco ¿No deja? Ay, ahorita 5, 6 Es grande Ay, no puedo No puedo Ya puedo Ya pasaron 7 Muchas gracias, señor Sí, gracias Tienes 7 segundos Para cargarme y hacer una sentadilla conmigo En tus hombros En a la cintura Te doy chat Pero una bicentadilla bien hecha Ok, vamos Dos, tres Ay, esto es un pedorro, hubiera dicho cinco Muchachos, vamos a cumplir El castigo Como vieron, tuvimos un Rotundo empate Somos pésimos los dos No pudimos comprar La crema chantilly para el pastelazo Nos inventaremos nuestro propio Pastelazo, tenemos Cartones Compramos crema Crema de afeitar, echaremos de esta ¿Los dos años de tiempo? No, uno muy bien Te quiero, te quiero Uy, es un chico Este Ese 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 patazo me vale Uy, 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 uy He cuidado con mi peli con lo de ti Es bastante extraño estar grabando aquí porque todo el mundo se voltea a ver Esto fue todo por el reto de hoy Esperamos que les haya gustado Y que les agrade que ya vayan a regresar estos Retos Retos de fin de mes Bueno, esperemos que realmente les guste Denle una manita arriba para saber que si les ha gustado Así que ya saben Síganos en las redes sociales Pues sí Suscríbanse al canal Déjenos en los comentarios Déjenos en los comentarios ¿Qué retos les gustaría ver? ¿O qué tags? Y pues nada más Cuídense mucho Pásenla bien bonito Nos vemos en la siguiente Que estén muy bien Bye Me la comí ¿Por qué te la comiste? ¿Por qué te la comiste? ¡Suscríbete al canal!